Esta es la Selva Virgen de Veracruz, donde hace poco menos de un mes se descubrió una cueva con supuestos vestigios extraterrestres. Para llegar hasta este punto caminamos por más de cinco horas. Obscura, solitaria y enigmática nos dio la bienvenida. En Cuclillas, usted se puede dar cuenta, es la única manera de entrar. Es muy pequeña la dimensión. Mide menos de un metro de altura. Debajo de sus paredes de piedra llenas de musgo, tierra e insectos, se esconden estas pinturas rupestres con símbolos desconocidos que hasta el momento no han sido interpretados científicamente. Aquí se ve un rostro, se ve sus ojos, se ve su nariz, aquí se alcanza a ver otra vez su ojo, aquí está su cuerpo. ¿Qué tipo de rostro es? Según los especialistas que la otra vez vinieron, mencionaron que era un gris, ellos le dicen los grises. Y también ellos se enfocan mucho en las huellas, en la huella y en la mano. Entonces estos grabados tienen mucho simbolismo. Aún más adentro de la cavidad encontramos lo que según este especialista podría ser un adoratorio. Ah, bueno, me llama la atención esto que está acá arriba. Ah, bueno, más con los murciélagos. Podemos considerar que había algo ahí que llamaba mucho la atención en la antigüedad. Entonces quiere decir que era un lugar, ya sea de culto, ya sea para cuestiones astronómicas, pero el asunto que era algo muy importante y por eso dejaron esto aquí. Y es que estos investigadores en su primera exploración también se encontraron con estelas. Un compañero se accidentó y fue así como encontramos la primer piedra. De ahí regresamos como ya nos íbamos sorprendidos. Yo creo que igual que tú de lo que acabas de ver, tuvimos que regresar ya a buscar piedras. Un grabado de una persona que tiene los ojos almendrados, flaco, se le notó que tiene tres dedos. Veo una persona que está estancada y lo que simple vista se ve que es una nave. La leyenda hace referencia a un plato volador que estuvo aquí o que se estrelló en el cerro y de ahí ven a unas entidades acá. Estamos hablando de seres extraterrestres y qué pasaría si le hacemos caso a las leyendas donde se nos hablan de seres intraterrestres, es decir, seres que viven hacia el interior de la tierra y que toda esta zona está rica de ese tipo de historias, de ese tipo de leyendas. Entonces no hay que descartar en estos momentos, en esta primera etapa de la investigación, ninguna de las hipótesis. Mira, aquí la gente dice que estuvo aquí el platillo. Si tú ves, mira, la forma de la cueva es natural, pero dicen que aquí estuvo aquí el platillo volador. Otra característica particular es este polvo dorado esparcido por todo el lugar. Lo más sorprendente son cómo podemos encontrar partículas, laminillas de oro. Vea, por ejemplo, aquí tengo una en mi dedo índice. Nosotros como detectoristas te podemos decir que es un metal que al parecer es oro. ¿Qué tipo de oro es? Aún no lo sabemos porque no lo hemos estudiado. Le pedimos su opinión a un arqueólogo. El oro, pues como metal precioso, si se ha mantenido cerca de esta roca, pues yo creo que no es de manera casual, ¿no? Tiene un sentido, ¿no? Elías cree que científicamente no hay nada seguro, pero considera que estos vestigios, a su parecer, totonacas, significan el principio de lo que puede ser una gran investigación. Yo creo que hay que romper esos dogmas, esos paradigmas, ¿no? De la ciencia. Puede ser una posibilidad, ¿por qué no? Es decir, bueno, en mi caso, ¿no? Como arqueólogo, yo no me cierro, ¿no? Estas rocas grabadas aquí permanecen con figuras geométricas y dibujos extraños. Estos continuarán siendo un misterio que mantiene la interrogante sobre la posible conexión que pudo haber entre civilizaciones ancestrales y seres del espacio. Ellos mandaron un mensaje que está escrito ahí. Hay unos mapas que no se han descifrado. Sí, pero un día sí se van a descifrar. Con realización de Jonathan Ramos y Cuauhtémoc Lira, Jimena Duarte, Imagen Noticias. Gracias. 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 Gracias.